No era un remedio frente a lo ocurrido, sino más de lo mismo. Política a favor de las grandes corporaciones y en contra de los pueblos. Política especialmente favorable para las entidades financieras alemanas y extremadamente gravosa para los pueblos mediterráneos. Consecuencia de esas medidas, se establece un calendario para cumplir el demoníaco objetivo de déficit que provoca destrucción de los servicios públicos, privatización, empobrecimiento y empeoramiento de la calidad de vida de millones de personas en Europa y en España. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy y la Administración que dirige no se ha aplicado a sí mismo la obligación que ha impuesto a los demás. Al contrario, la Administración del Gobierno de España es la que menos ha contribuido a los cumplimientos parciales de objetivos de déficit a los que se había comprometido. Dicho cumplimiento, entre comillas, se ha soportado a base de las costillas de los ayuntamientos, que es la única Administración que ha reducido su endeudamiento. El conjunto de los ayuntamientos de España ha mantenido un superávit presupuestario desde 2012 y desde ese mismo año la deuda municipal ha caído de forma sostenida en un 32,5% la de los municipios de más de 300.000 habitantes, según datos del Banco de España. Y hablando de gestión, junto a que los ayuntamientos gestionan mejor el dinero público porque se es muy consciente de cómo se mejora la vida de la gente con cada euro invertido, estos datos vienen motivados por las medidas insensibles y antisociales puestas en marcha por el Gobierno de Rajoy para que a base de mutilar la autonomía local y limitar su capacidad de actuación, España cumpla con Europa. Y así se han engendrado invenciones que provocan daño, mucho daño, especialmente a las clases populares. Invenciones como la exigencia de la regla de gasto, la imposibilidad de reponer el empleo público perdido en estos años, el establecimiento de requisitos que entorpecen y dificultan la ejecución presupuestaria. Muchas, muchas medidas en ese sentido. Y cuántas y cuántas veces hemos hablado ya de los límites de infinanciación impuestos a los ayuntamientos. Y no, no se preocupen, no voy a repetirles una vez más la explicación del billón con B de Belli, que aún se debe por el Estado. Pero sí quiero dejar constancia de que estas medidas generan paro con P de Pachi, pobreza con P de Prasa y precariedad con P de Partido Popular. El año 2016 fue un año récord en el que la suma de superávit en todos los ayuntamientos de España ha alcanzado la friolera de 7.000 millones de euros. Pero entre las medidas del Gobierno de Rajoy para poder cumplir con Europa a costa de los ayuntamientos, está el que el dinero del superávit no pueda destinarse a lo que nosotros queramos, sino a una serie de inversiones tasadas, con una serie de requisitos concretos que establece nuestro Gobierno de España en contra de la autonomía municipal reconocida por la Constitución. Decide en qué materias puede gastarse y en cuáles no. Por ejemplo, en vivienda pública de alquiler que atenúe la emergencia habitacional de nuestra población, no, no es posible. En rehabilitar casas-patio, como hace poco pedía el PP, opositor local, olvidándose de lo que hace el PP gobernante estatal, tampoco. El Gobierno decide las materias e impone requisitos como que tengan una amortización superior a cinco años, que no supongan aumento de las partidas de personal ni gasto corriente y que se ejecuten entre 2017 y 2018, y eso gracias a la enmienda de la Federación Española de Municipios. Pues bien, desde la primavera y ante el escenario que se nos presentaba, llevamos trabajando junto al Ayuntamiento de Madrid para hacer posibles unas inversiones que este Ayuntamiento sí realizó el pasado año. Así, hemos compartido experiencias y, previendo el retraso en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, anticipándonos a las dificultades que pudieran presentarse, hemos anticipado informes y consultas para copiar el modelo. Por ello, presentamos un proyecto de inversiones financieramente sostenibles en las que la principal magnitud es la mayor inversión del Ayuntamiento de Córdoba en el transporte público de viajeros, en el transporte público colectivo, para empezar a recuperar la dignidad de viajeras y viajeros frente a lo que nos tenía acostumbrado el anterior Gobierno del Partido Popular. En vez de quedarnos con los desechos de la empresa municipal de transporte de Madrid, en vez de quedarnos con los autobuses que se quemaban, hemos querido quedarnos con su ejemplo. El Ayuntamiento de Madrid ha destinado 100 millones de euros a la compra de autobuses medioambientalmente sostenibles. Nosotros, en proporción al superávit del municipio de Córdoba, obviamente, destinamos más de 7 millones de euros. Para ello, como se recoge en el informe de intervención, contamos con la respuesta del Ministerio de Hacienda a la consulta realizada por Madrid en la que se avala esta inversión a través de una empresa municipal, considerándola como financieramente sostenible. De forma análoga, hemos considerado la inversión en Sadeco, el otro gran montante de las inversiones que hoy se presentan a este Pleno. Una apuesta importantísima por nuestro medioambiente, una apuesta importantísima por nuestra ciudad y la modernización de su planta de reciclaje, que además va a situar a Sadeco como empresa puntera en nuestra ciudad para hacer imposible su privatización. Completan el proyecto de inversiones necesarias para la ciudad en materia de comercio y movilidad, junto con la realizada en el edificio de la Gerencia de Urbanismo. Les pido el voto favorable a todos los grupos. No son inversiones fáciles de elegir. El cúmulo de requisitos exigidos hace que tengamos poco margen para ello. Pero creemos sinceramente que la elección de las mismas se ha hecho considerando, además, los principales intereses de la ciudad y con la urgencia que se requiere para las mismas. Urgencia que motiva este Pleno. También les pido que reconozcan los esfuerzos realizados para mantenerlos informados a todos los grupos, a quienes querían informarse y a quienes no. Espero que comprendan la situación, aunque les duela a quienes comparten partido con quienes imponen todos estos requisitos que critican desde ayuntamientos del PP desde ayuntamientos del PP hasta la Federación Española de Municipios y Provincias. Sobre todo porque la alternativa a este plan es dárselo a los principales culpables de esta crisis. Unos culpables de la crisis que, por otro lado, en el último Consejo de Ministros, fueron de nuevo agraciados con 5.000 millones de euros, cantidad que corresponde al rescate de las carreteras en el modelo de colaboración público-privada de Aznar y sus amigos del Poder Financiero y de las constructoras. Hagamos de verdad que la ciudad de Córdoba recupere para sí y para su ciudadanía más de 11 millones de euros. Gracias.